Hola que tal queridos amigos de mañana nuevamente una aventura más allá del piso Hoy nos encontramos en la Expo Cerveza Guadalajara, espero que lo disfrutes Y ahora te voy a presentar una pequeña muestra del Asgard Fest 3ª edición Este 18 y 19 de junio en la hacienda Santanita Tlajomulco ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!